Una plataforma haitiana hace fuertes declaraciones, denuncias contra pandilleros de los 400 magos o FIFA Sam que tienen empresas aquí en la República Dominicana y donde están ubicadas y mencionan hasta nombre de empresas. Así que no te vayas del video para que sepas cuáles son esas empresas o esa empresa, cuántas mujeres tienen, quiénes son y dónde están ubicados. Le cierran redes sociales o le restringen redes sociales a Nicolás Maduro para que éste se sienta más acorralado pese a los enfrentamientos que ha tenido últimamente por esos medios de comunicación. La policía haitiana comienza supuestamente a hacer pesquisa, a detener motocicletas y al final quienes son que caen presos son personas inocentes. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal Mi Batey TV. Bendiciones para todos y todas. Señores de la diáspora dominicana, a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma, es un grato placer que ustedes todos los días nos siguen y le damos las gracias porque sin ustedes nosotros no seríamos nada. Sí, señores. Le fueron restringidas las redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras redes sociales al déspota dictador Nicolás Maduro, una persona que descaradamente ha estado acusando a los países que no están de acuerdo con su parecer y más aún usa al pueblo venezolano como escudo, como que si los países que apoyan a Venezuela son los culpables. Yo creo que Maduro, claro, así funcionan los dictadores, las personas que tienen una mente como ese señor. Nicolás Maduro ha estado anunciando, ha estado enfrentando al jefe, a los dueños de Facebook. Ahora falta solamente Twitter, X, para saber si le van a restringir las redes sociales a Nicolás Maduro. Yo creo que sería un favor que le harían a Nicolás Maduro el restringirle las redes sociales porque ese señor le ha llegado el tiempo de que él tiene que liberar a ese pueblo laborioso de Venezuela. Nicolás Maduro, todo el que no está de acuerdo, como en el caso de Bukele, él ha ido directamente a Bukele, entre otros empresarios internacionales que han defendido, han defendido el pueblo de Venezuela y ven a Venezuela como una opción para darle las manos, pero eso lo tiene a él lacerado. Nicolás Maduro está más asustado que cada segundo hace una publicación. Nicolás Maduro está como en Barbecue, que sabe que el pueblo lo va a llevar al ritmo de que él quiere que lo lleven y cada segundo hacía una presentación para que sepan que él está ahí. Entonces, señores, la policía haitiana se ha dedicado ahora a hacer pesquisas en diferentes lugares deteniendo motocicletas. Una de las cosas que hemos visto que ha sido de suma importancia, porque esta plataforma, nosotros le habíamos dicho que había un grupo de nacionales haitianos en conjunto con dominicanos, que hurtaban motores en el país y los llevaban hacia Haití. En el día de hoy, en el lado de la Tibonit, detuvieron a unos motocicletas, abrieron también en Puerto Príncipe un depósito donde habían unas cinco motocicletas que los cuales eran de matrícula dominicana o sus chasis eran provenientes de la República Dominicana y era de un boletero, un tigre que vende quiniera o quinielero, que tenía diferentes motores y este tenía su gente que le hacían estas operaciones y le llevaban los motores. Ese comenzó en Grecier y Grancier. Saben que esos son lugares. Grancier es un lugar que está próximo a la frontera y las caobas, como lo es también Elías Piña. Ese señor es un boletero, un quinielero y tenía muchas posibilidades de reclutar motores en la República Dominicana para que se lo vendiesen en Haití. Hoy fue detenido, se metieron a ese depósito, está siendo sometido a la acción de la justicia, a pesar de que en Haití no existe eso de justicia, pero bueno, se hace por lo menos, la mitad del aguaje es el pleito, o sea, la mitad del pleito es el aguaje. La mitad del pleito es el aguaje, es lo que se está haciendo actualmente en el vecino país, Haití. Están haciendo un aguaje que van a detener a Lucas, Juan, a Pedro, mentiras son, y al final son los pequeños, los que no tienen que ver nada, son los que terminan cayendo bajo la trampa de esos malhechores. Pero sí, señores, detuvieron elementos, vimos que la policía, especialmente Miss Cadén, ha detenido una serie de jóvenes de 24, 25, 26 años, que solo les dedicaban a hacer esos tipos de robos de motocicletas. Nosotros hoy estuvimos hablando con alguien y le decíamos que la mayoría de los jóvenes haitianos, que son de los millenials, ellos todos se ven en el espejo de que son pandilleros. Incluso ellos hasta en sus conversaciones se denominan pandilleros, se ven en esa rama, porque el producto de la dictadura de Haití, que ha vivido por muchos años, a pesar de que han salido de eso, la esclavitud todavía tienen esa mentalidad. Y ellos entienden que ser violento es la mejor solución para Haití. Así es que enhorabuena por la policía haitiana que está deteniendo a sus delincuentes. Ojalá esas motocicletas, las motocicletas que son de matrícula dominicana, con chasis dominicano, sea devuelto al país. Es un sueño que uno a veces deliria diciendo cosas, pero ojalá que alguien un día lo haga y pueda devolverle esas motocicletas a los dominicanos. Por otro lado, señores, una plataforma haitiana de un joven muy valiente, de una idea muy clara respecto a las situaciones que ha estado pasando en Haití, en una publicación que él había hecho por Facebook de unos elementos que son de los 400 Magos Do y son de Divasam que estos se dedican a lavar recursos aquí en la República Dominicana. Eso lo dice él de manera textual, que esos elementos que nosotros vamos a mencionar a continuación y ustedes le hemos colocado algunas imágenes, esas personas de esas imágenes que ustedes han visto están escondidos aquí en la República Dominicana. Tienen empresas en la República Dominicana. Tienen discotecas. Yo quiero hacerle una pregunta a la gente de Santiago y si alguien de Santiago conoce una discoteca que voy a mencionar, que por favor nos escriben que supuestamente dicha discoteca es de un nacional o unos nacionales haitianos. que solo se dedicaban o se dedican a ir los jueves a esa discoteca, a vasallar, a pisotear, a maltratar nacionales haitianos y las personas que no tienen recurso. Una supuesta discoteca de nombre Willitt. No sé si en Santiago existe o lo han escuchado. Me gustaría que alguien nos escriba en privado, nos diga si han escuchado una supuesta discoteca de nombre Willitt en Santiago. Esa discoteca, que bueno que lo sepan las autoridades, conforme a lo que dijo esa plataforma, está siendo dirigido por pandilleros que hacen secuestros en Haití, hacen cultos, hacen todo lo que se refiere a cosas de malabares en Haití y vienen a la República Dominicana a lavar ese dinero. Supuestamente, es un nombre de nombre Isola. Es un artista haitiano que todo el mundo lo conoce, conforme a lo que dice esa plataforma, supuestamente, hay uno que se llama Damasco, también es una persona de Haití. Ahí están las imágenes de los que ya estamos mencionando aquí. Hay otro que se llama Zacaría. Todos estos elementos son de los 400 magos y son supuestamente, son del equipo Viva Sam y que esas mujeres que ustedes pueden ver ahí, que no han mencionado sus nombres, están habitando en Santiago, en la República Dominicana. Supuestamente, a esas mujeres son concubinas de esos pandilleros que están en Haití, que estos han sacado, ellos, estos, supuestamente, están secuestrando gente en Haití, pero están trayendo el dinero a la República Dominicana para lavarlo. Uno de los cabecillas está en Boston, en los Estados Unidos, pero los otros están en Santiago, en la, que están al frente de la discoteca Willit, que, supuestamente, están en Santiago. Esas personas tienen alrededor de unos 15 a 20 apartamentos en Santiago. Eso lo dice textualmente una plataforma haitiana que le está haciendo esa alerta a los dominicanos para que la República Dominicana lleve una investigación respecto a los dueños de la supuesta discoteca Willit. Y si alguien quiere la plataforma también, ustedes saben que hablamos con prueba, usted me puede escribir en privado, yo le mando el link de quien está diciendo lo de la plataforma, porque es algo público. No es una revelación que nos hace algo de alguien de manera privada, sino es una persona de Haití que tiene el anhelo de que Haití cambie y que cese que las personas estén haciendo familias, vender sus vaquitas, vender su tierra para liberarle a alguien y que ese dinero viene aquí a la República Dominicana a lavarse. Conforme supuestamente a lo que dicen esas personas, están residiendo en Santiago. No tenemos exactamente calle, porque la persona tampoco no ha revelado calle, pero los que son de Santiago, es difícil que ustedes no hayan visto una de esas hermosas mega divas que son mujeres de Isola, de Damasco, de Zacaría, entre otros. Y que supuestamente esas tres mujeres son de tres pandilleros y que cada pandillero de esos tienen de a tres y cuatro mujeres en Santiago. Supuestamente, decimos que supuestamente que esas mujeres, cada una están dirigiendo de a dos y tres apartamentos en Santiago. Lo que se está diciendo conforme a lo que dice esa plataforma es que ya la República Dominicana no tiene calidad moral para ni siquiera mencionar nada porque supuestamente el país le ha otorgado de manera ligera a cualquiera que pueda venir con dinero y comprarle la conciencia, el honor, el carácter, la moral supuestamente a los empresarios dominicanos dicho por esa plataforma. Por eso ese señor tuvo las agallas de mencionar una vez más la discoteca Lilith Lilith no Wilith W-I-L-I-T Wilith repito W-I-L-I-T en caso de no sea entonces sería Lilith U-I-L-I-T esto está en Santiago supuestamente está en Santiago y es de unos nacionales haitianos que lo usan a ellos de caballo para usar lo que son las lavanderías de ropas y de todo lo que se refiere en esa zona. Ellos dicen también que se informe a esa plataforma dice que todos los dominicanos toda la persona en Santiago sabe que esa gente son que tienen negocios ilícitos y que los dominicanos no les prestan atención. Esa discoteca supuestamente funciona más los jueves y todos los jueves esos pandilleros se pasean en Santiago como perro por su casa y que como dicen señores como se dice que Santiago es uno de los lugares donde hay más racistas pero bueno es que verdad son mujeres blancas pero no es que son blancas es que ellas se pintan de blanca para poder ser igual que las mujeres santiagueras conforme a lo que dice esta plataforma esas son de las cosas que se tenían que decir y se está diciendo una vez más conforme a esa plataforma la república dominicana está haciendo una cuna donde los pandilleros vienen a lavar sus recursos económicos especialmente especialmente en Santiago y que están utilizando una supuesta discoteca de nombre Willit y que esa discoteca funciona más los jueves solamente van los bohemios haitianos ahí el que no tiene dinero no entra esa discoteca en Santiago esa discoteca supuestamente en Santiago es de mujeres de la high class y los hombres de la high class y que supuestamente Santiago la mayoría de los apartamentos están siendo comprados como lo estuvieron haciendo en Dajabón por nacionales haitianos y que tienen discotecas la discoteca una vez más se llama Willit y los que están al frente de esa supuesta discoteca esos son supuestamente miembros de los 400 magos son Isola Damasco Zacarías todos ellos son miembros de la banda 400 magos y del equipo de los vivas sab ahí ahí está las informaciones señores tenemos la página que tiene esa información esa página es la que nos da esos detalles y pone al pueblo dominicano en contexto por eso que yo digo no es todo lo de Haití es malo por lo menos alguien está diciendo algo y que le puede abrir los ojos a las autoridades dominicanas entre no entre nosotros vamos a hablarlo en silencio sin que nadie se dé cuenta para que no pase a más oídos será que ellos están siendo también respaldados por tutupene o turpenes dominicano o es que papeleta mató a menudo y morocote se azocontó gracias a cada uno de ustedes por seguirnos a través de esta plataforma tu canal mi batey tv bendiciones para todos y todas hasta el próximo video esto no tiene comparación bendiciones